En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, me lanzas al fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás, palpitándome y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo a saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que un enfriague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atrasa en tu cuerpo, no me dejas ir Tú, has herido aquí, entre cada átamo Entre cada célula vives tú Todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, total y plena tú Total y plena tú, te has vuelto a mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y chutil, entre cada átamo Entre cada célula Vives tú, mi amor Tú, silencio y chutil, entre cada átamo